Desde un tétrico hospital Donde se hallaba internado Casi agónico y rodeado De un silencio sepulcro Con su ternura habitual La que siempre demostraron Quizás conoce el sondón Desde su lecho sombrillo Un enfermo amigo mío Esta carta me escribió Querido amigo quisiera Que al recibir la presente Te halles bien Y que la suerte te acompañe por doquiera Por mi parte mal pudiera Decirte que estoy mejor Si al contrario es mi dolor Postrado en mi lecho adjeto Yo soy un pobre esqueleto Y a mí mismo me da horror La carta es para decirte Que si podés algún día Ven y hacerme compañía Vos que tanto me quisiste Estoy tan solo y tan triste Que lloro sin contenerme Ya nadie suele quererme Y todo se muestra limpio De tantos amigos míos Ninguno ha venido a verme Y yo te doy la razón Pues veo en mi soledad Que esta llamada amistad Es tan solo una ilusión Cuando uno está en condición Tiene amigos adronel Pero si el destino cruel Así a un avión nos tira Vemos que todo es mentira Y que no hay amigo fiel Me dirigí silencioso Al lugar donde sabía Que su lecho encontraría Mas hay muy bien lo encontraré Asombrando me quedé Al ver la cama vacía Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Gerardo Bedoya Bienvenido a La Voz Senior Muchas gracias Muy amables Qué bonito canta usted Mi única queja es Qué canción más triste Que escogió usted La cama vacía Casi me pongo a llorar Muy triste ¿Por qué escogió Una canción así de triste? Por una razón muy sencilla A ver Porque es que resulta De que la situación Que está viviendo el país Por causa de la pandemia ¿Cuántas personitas En la cama de un hospital Se debaten entre la vida Y la muerte? Solitos les toca ¿no? Solitos Y solitos se van Porque son más los que pierden la batalla Entonces me ha parecido prudente Sentarme con este tema Muy buena razón Muy buena razón Muy buena razón ¿Usted ha tenido en esta pandemia Alguna experiencia así? ¿Con alguien cercano? Claro que sí Claro Varios amigos Y también por la muerte de mi padre Que mi padre murió Ay don Gerardo Perdón Perdón que le pregunté Me quería incomodarlo Disculpe si le pregunté algo Que le hizo daño Disculpeme ¿vale? Perdón Mi padre murió prácticamente en mis brazos Hace dos años Lo lamento mucho Gerardo Y a él le gustaba mucho este tema Le fascinaba Entonces Bueno pues el día de hoy Que sepa que está con usted ¿Vale? Si no nos hemos dado la vuelta No ha sido porque usted haya hecho algo con su voz Sino porque nosotros estamos buscando algo diferente ¿vale? Quiero que sepa también que es muy acertado Muy acertado el tema de su canción Muy difícil es el momento que estamos viviendo ahora Y nadie aquí se ha parado en el programa A cantar una canción sobre la situación que estamos pasando Y usted se arriesga a traer esa canción Sabiendo que a lo mejor no es una canción de concurso Pero es una canción que dice mucho Y yo le quiero agradecer de corazón Muchas gracias Muchísimas gracias Yo lo quiero acompañar Porque le quiero ir a dar un abrazo Si me lo permite Gracias Por compartirnos de su voz De su talento De su historia ¡Seprazo!